En nombre de la Arquidiócesis de Santo Domingo, en conjunto con los multimedios católicos Vida, Radio ABC, Vida FM, Televida, Canal 41, la Oficina de Prensa y la Universidad Católica Santo Domingo, le damos la más cordial bienvenida a este acto en honor a su eminencia reverendísima Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien hoy está cumpliendo su sexagésimo aniversario de ordenación presbiteral. Agradecemos la honradora presencia de su excelencia reverendísima, Monseñor Francisco Soria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y Gran Canciller de esta Universidad Católica Santo Domingo. Asimismo, saludamos a su excelencia reverendísima, Ramón Benito Ángeles Fernández, Obispo Auxiliar de esta Arquidiócesis y Rector de esta Casa de Altos Estudios. Y saludamos también la presencia de su excelencia reverendísima, Raúl Berzosa, Obispo Emérito asignado a la Arquidiócesis de Santo Domingo. A todos los presentes, gracias por acompañarnos y por ser parte de este festejo en honor a los 60 años de ordenación sacerdotal del Cardenal López Rodríguez. También damos una cordial bienvenida a un miembro destacado de la Fundación Universitaria Católica, don Rafael Bisonó, tesorero. En esta actitud de alegría, nos disponemos a dar gracias a Dios e invitamos a su excelencia el Obispo Emérito, Monseñor Raúl Berzosa, para hacer la oración de gracias. Monseñor. Como bien sabemos en la tradición cristiana, nada del saber se escapa al Espíritu Santo y nada es sin el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor y todo será creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y junto a esta invocación, damos las gracias al Dios de todos los dones, por la persona de nuestro querido señor Cardenal, por esta institución católica, por nuestro arzobispo, por todos los ministros, por todo el cuerpo docente, por los alumnos. Y como decimos siempre allí en ámbitos romanos, vivas, crezcas, floreas. Que tanto el señor Cardenal, como los presentes, como esta institución, tenga largos años, siga creciendo y siga siendo fecunda para la Iglesia. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Hoy quedará inaugurada esta exposición fotográfica y también la Sala Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Una biblioteca bien organizada con todos los libros del Cardenal que han sido donados por su eminencia a este recinto académico, libros que son fuentes de encuentro con Dios y con la ciencia, libros dedicados a la profundización de la fe en las áreas de la teología, la filosofía y las sociales, entre otros. Y también del desarrollo humano en materia ética, moral y en valores. 60 años de vida sacerdotal es un testimonio que incentiva y motiva las vocaciones sacerdotales. Y escuchar de parte de nuestras autoridades eclesiásticas alguno de los logros de su eminencia es aún mucho más motivador. Invitamos en este momento a su excelencia reverendísima Ramón Benito Ángeles Fernández, nuestro rector, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Monseñor. Excelencia Monseñor Francisco Osoria Costa, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y Primado de América, Gran Canciller de esta Alta Casa de Estudios. Querido Monseñor Raúl del Sosa, que nos acompaña y alegremente disfrutamos de su presencia y su mensaje. Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, quien ha coordinado todo este evento desde el Departamento de Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo, de los multimedios católicos, que ya conocemos Televida, Vida, ABC, y las redes sociales correspondientes. Estimados miembros de la Junta de Directores de esta Alta Casa de Estudios, y aquí una muy buena representación con don Tato Bisono y uno de sus nietos, que le acompaña. Queridos vicerectores, decanos, directores de departamentos que nos acompañan, distinguidos invitados especiales que hoy comparten con nosotros esta apertura de una gran manifestación de reconocimiento a nuestro eminentísimo Cardenal, Nicolás de Jesús López Rodríguez, en honor a esos 60 años de fecundidad apostólica en su vida sacerdotal y episcopal, tanto en San Francisco de Macorís, en su episcopado, como en esta Arquidiócesis por largos años de Santo Domingo. Habiendo vivido largos años de sacerdocio en la diócesis de la Vega, que precisamente hoy a las cinco y media de la tarde en la Catedral de la Vega habrá una Eucaristía paralela a la que tendremos aquí para agradecer al Señor este don maravilloso del sacerdocio en la persona de su eminencia, Nicolás de Jesús. Tenemos que decir que el sacerdocio es un don de Dios. Nosotros sencillamente somos elegidos, llamados y hasta privilegiados de ser consagrados como sacerdotes. La misma palabra sacerdote quiere decir una persona que es dador de lo sagrado. Y ese dador de lo sagrado tiene que llegar a la consagración de un ser humano que acoge con humildad un llamado de Dios y en ese llamado de Dios sencillamente responde con una actitud generosa de entrega absoluta y total a Cristo, a la Iglesia y a la comunidad donde la misma Iglesia lo designe. Por eso este acto de apertura hoy de este triduo dedicado a su eminencia con motivo de sus 60 años, podríamos decir es un merecimiento agradecido por lo que ha sido la generosidad de la vida de su eminencia en medio de esta Iglesia Dominicana y más allá, América Latina y organismos también internacionales de la Iglesia. Les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este espacio académico elegido para los actos de estos tres días. Creo que ha sido también una verdadera diocidencia porque su eminencia tenía un gran amor, cariño y atención para esta institución de Educación Superior Católica de Santo Domingo. Y precisamente por eso le vamos también a dar este mérito de acogida a su generosa disposición con mucha conciencia cuando lo hizo de que la Biblioteca Personal pasara a ser patrimonio de la investigación y también del aprovechamiento literario y científico de esta institución. Ahorita vamos a ver la biblioteca dedicada completamente a su eminencia con toda la literatura de su ejercicio durante todos sus años. Por el momento, bienvenidos a casa y disfrutemos este rato sabiendo que participando con esta actitud agradecida a Dios por el don del sacerdocio en su eminencia, nosotros también recibimos bendiciones que nos acompañen en el ministerio y en el servicio que cada uno tiene. Bienvenidos. Gracias, Monseñor. A su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Osoria Acosta quien nos entregará unas palabras con motivo del acto de apertura de esta exposición dedicada al Cardenal López Rodríguez. Con ustedes, nuestro arzobispo. Buenos días. Reunido aquí para dar honor a quien honor merece. El Cardenal en su 60 años de ordenado sacerdote nos convoca hoy aquí. Él está presente aquí aunque no lo veamos físicamente. Para nosotros nosotros rendir homenaje a Él a su vida a su entrega y dar gracias a Dios dar gracias a Dios yo creo que es lo fundamental de este acto dar gracias a Dios por el ministerio por la vida del Cardenal una entrega generosa una entrega de en la en la autenticidad de vida y autenticidad sacerdotal todos damos gracias a Dios yo tengo que dar gracias especiales a Dios por el Cardenal Él fue mi obispo en San Francisco de Macorís Él fue quien me ordenó sacerdote en San Francisco de Macorís y después me ordenó de obispo en San Pedro de Macorís así que tengo que dar muchas gracias a Dios tengo que reconocer que Dios ha sido muy bueno muy generoso conmigo y que para mí la persona de Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez es especial hay unos vínculos especiales irrompible esos vínculos por por esos hechos por haber sido ordenado sacerdote por él por la imposición de manos de él y por haber sido ordenado obispo por la imposición de manos de él la persona de el cardenal si recuerdan bien y si no lo recuerdan miren el escudo aquí el lema episcopal del cardenal fortes infide fuerte en la fe ese lema lo dice todo lo dice todo la personalidad recia y la personalidad sacerdotal dos dos características una personalidad recia y una personalidad sacerdotal demostrado a lo largo de toda su vida lo conocí de sacerdote siendo el sacerdote después siendo mi obispo y después aquí la arquidiócesis lo conoció como obispo arzobispo de esta arquidiócesis y eso fue lo que demostró siempre esa fortaleza en la fe y esa autenticidad sacerdotal yo creo que para nosotros para nuestra sociedad para la iglesia para la juventud para la juventud es algo que tenemos que imitar tenemos que imitar él nos da ejemplo él nos da testimonio de una vocación auténtica de un sacerdocio fructífero por eso el homenaje que le damos a él es una acción de gracias a Dios una acción de gracias a Dios por su vida por su sacerdocio por su ministerio que bueno yo felicito al padre Kennedy y al equipo que ha organizado esto lo felicito y que bueno que no sea solamente este acto la exposición de fotografías sino que hay un programa vamos a tener la celebración de la eucaristía porque de eso se trata de dar gracias a Dios esta tarde yo celebraré presido la celebración de la eucaristía a las 5 de la tarde aquí y porque de eso se trata de dar gracias a Dios bendiciones para todos ustedes y agradecimiento que han acudido a esta celebración invitamos para la celebración de la eucaristía que va a ser hoy a las 5 y después tres días más hasta el domingo muy bien bendiciones para todos gracias gracias a nuestro arzobispo luego de la participación de nuestro arzobispo es tiempo para unas palabras de agradecimiento por parte del director general de comunicación y prensa del arzobispado les dejamos con el reverendo padre kennedy rodríguez monte boca bien un saludo cordial a cada uno de ustedes hermanos presentes los amigos y colegas de la de la prensa también un saludo especial particular a nuestro querido arzobispo monseñor francisco soria a monseñor benito ángeles rector de esta universidad monseñor raúl berzosa y a cada uno de los que nos siguen a través de los medios de comunicación la verdad que es un momento de comunión profunda nuestro arzobispo ha hablado de la comunión eclesial y eso es lo que dios nos concede ese sentido profundo que tiene nuestro arzobispo monseñor francisco soria de la comunión eclesial y precisamente reconociendo el legado de nuestros pastores que han pasado y los pastores también que están trabajando arduamente por la evangelización lo mío es sencillo un conjunto de actividades que tenemos gracias al señor aquí tenemos que se le han entregado las cuatro fechas más relevantes después de su nacimiento la ordenación sacerdotal 1961 del cardenal lópez 1978 la ordenación episcopal en el 1981 es nombrado al sobispo metropolitano de santo domingo y en el 1991 es nombrado como cardenal de nuestra arquidiócesis nuestro alsobispo ha querido un conjunto de celebraciones en acción de gracia hoy preside monseñor osoria mañana amable el sábado monseñor faustino la celebración de la eucaristía y el domingo monseñor benito ángeles fernández cada una de estas celebraciones acompañada por los movimientos comunidades carisma y pastorales de nuestra arquidiócesis hablar del cardenal realmente lleva mucho tiempo porque son 60 años de servicio de trabajo de evangelización y de profundización también en la fe de manera que aquí hay una pequeña exposición podemos decir así de esos momentos más relevantes que ha tenido el cardenal y precisamente aquí en esta universidad que él ha apreciado tanto agradezco inmensamente también a los de comunicación y prensa en la persona también de Vida FM que le ha celebrado sus 50 aniversarios y también ahora con el apoyo y con el apoyo de nuestro arzobispo celebramos estos 60 aniversarios el Señor nos ha concedido gracia tras gracia como iglesia también como pastores que de generación en generación van guiando a su pueblo van guiando a los fieles tengo que agradecer también la acogida de esta universidad y todo su entusiasmo y cómo han facilitado todo para esta exposición fotográfica también para esa sala del cardenal López con todos sus libros que tenemos agradecer agradecer también a Francisco Lora y Julina Pérez que han trabajado arduamente para poner todo para organizar toda esa logística de esta exposición y agradecer también a los medios a cada uno de ese personal de manera que gracias del alma a cada uno de ellos a cada uno de los presentes su presencia es tan significativa aquí incluso son valientes ustedes que han desafiado este tiempo el coronavirus y han estado aquí para apoyar al cardenal y apoyar su obra de trabajo sus servicios pastorales de manera que Dios nos siga dando su gracia para poder seguir adelante en la evangelización y reconocer esos hombres y mujeres que han pasado a lo largo de nuestra iglesia y que han dejado su legado Dios les bendiga siempre vamos a llamar a los obispos que vengan a cortar la cinta y con eso queda inaugurada esta sala y esta exposición fotográfica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina